En este capítulo vamos a hablar de las diferentes líneas de posición que se estudian en el PER. Estas líneas son las siguientes. Básicamente las líneas que se utilizan para situarnos en el PER son la enfilación, la oposición, la distancia, la profundidad, la demora y la marcación. Como ya he dicho son líneas, que quiere decir que para poder situarnos vamos a necesitar el cruce de dos. Entonces siempre me puedo situar por el cruce como mínimo de dos líneas de situación. Me puedo situar por una demora y una marcación, por dos marcaciones, por dos demoras, por una distancia y una demora, etc. Son combinables en los ejercicios de cualquier manera, pero sí, siempre como mínimo necesitaremos dos líneas para poder situarnos en la carta. Nos encontramos en la enfilación de dos marcas cuando el observador pasa por la línea recta que las une. En definitiva, la enfilación que está en fila con las marcas. Es la línea de posición más exacta que existe, pero tiene un gran problema y es que a veces no podemos observarlas porque no existe ninguna a nuestro alrededor. En este ejercicio vamos a calcular la situación cuando nos encontramos en la enfilación de los faros de la isla de Tarifa y Punta Paloma y en la enfilación de los faros de Punta Cires y Punta Alcaza. El ejercicio es tan sencillo como unir la primera enfilación, es decir, trazar la línea que une la isla de Tarifa con el faro de Punta Paloma. Esta sería nuestra primera enfilación. Seguidamente trazaremos la segunda enfilación que es la comprendida entre los faros de Punta Cires y Punta Alcaza. El punto de corte de las dos líneas será nuestra situación. Cuando es una situación observada, normalmente se suele rodear con un circulito. En esta situación estamos en la enfilación entre la isla de Tarifa y Punta Paloma y en la enfilación entre el faro de Punta Cires y el faro de Punta Alcazar. Ahora ya solo nos queda trasladarla a las coordenadas de la escala y podremos calcular la latitud y longitud de este punto. Empezamos por la latitud. Marcamos sobre la escala de las latitudes y tendríamos que la latitud, acordaros siempre, L minúscula, sería de 35 grados, 55, con 3 minutos, norte. Y la longitud, marcaríamos la situación sobre la escala, correspondería a 5 grados, 28 minutos, o este. La posición es una línea de situación muy parecida a la enfilación. En este caso, en vez de estar en línea con los dos puntos observados, nos encontramos entre los dos puntos. En este ejercicio vamos a calcular la situación encontrándonos en la oposición del faro de la isla de Tarifa y el faro de Punta Malabata y simultáneamente en la oposición de los faros de Punta Alcazar y el faro de Punta Paloma. También, muy fácil, trazaremos la línea que une el faro de la isla de Tarifa con el faro de Punta Malabata. Como nos encontramos en la oposición, sabemos que estamos en algún punto de esta línea entre los dos faros. Vamos a trazar la siguiente oposición, que es la del faro de Punta Alcazar y el faro de Punta Paloma. Aquí tenemos el faro de Punta Paloma y el faro de Punta Alcazar. Donde cortan las dos oposiciones sería nuestra situación verdadera. Como siempre, la rodeamos con un círculo y ya solo nos queda, para saber la posición, trasladarla a las escalas de las latitudes y las longitudes. Entonces, primero calculamos la latitud y la marcamos en la escala. Y nos daría que la latitud sería de 35 grados, 57 minutos, con 6 norte. Y nuestra longitud, volvemos a coger el compás, buscamos un meridiano, tangenteamos con él y nos vamos a la escala. En este caso, nuestra longitud serían 5 grados. Vamos a los minutos, 35, 36, 37, 38 minutos, con 4. En este caso, la distancia la calcularemos siempre con el compás. Hay que tener una cosa muy importante en cuenta con las distancias, y es que en este caso es una línea curva y en el ejercicio puede que nos dé dos posiciones posibles. En este caso, tendremos que determinar cuál de las dos es la buena. Normalmente, en los ejercicios de exámenes, lo que van a hacer es darnos alguna pista para determinar cuál de las dos situaciones es la correcta. En este ejercicio, vamos a calcular la situación si navegando al rumbo verdadero 72 grados y siguiendo la dirección general de la corriente de tráfico indicada para esta vía en el estrecho, tomamos simultáneamente distancia al faro de Punta Paloma, 10,5 millas, y distancias al faro de Punta Cires, 5,5 millas. Entonces, cogeremos el compás para medir las distancias, como siempre, a la escala de las latitudes, y en este caso, como la distancia Punta Paloma son 10,5 millas, pues mediremos 10 minutos y medio en la escala. Esta sería la distancia de 10,5 millas y trazaremos el arco alrededor de Punta Paloma con esta distancia. Todos estos puntos del arco se encontrarían de Punta Paloma a una distancia de 10,5 millas. Luego nos dicen que la distancia al faro de Punta Cires son 5 millas y media. Haremos exactamente lo mismo. Mediremos en la escala de las latitudes la distancia de 5 millas y media y la trasladaremos al faro de Punta Cires. Y trazaremos el arco de todos los puntos que se encuentran a esta distancia. Como ya os expliqué, el problema de las distancias es que son líneas curvas y, como en este caso, nos pueden dar dos posibles situaciones. Aquí y aquí cortan las dos líneas de situación. Por lo tanto, en esta situación y en esta situación nos encontraríamos a 10,5 millas de Punta Paloma y a 5,5 millas del faro de Punta Cires. Siempre nos darán una pista para determinar cuál de las dos es la correcta. ¿Y la pista cuál es? Me dicen que navego al rumbo verdadero 72 grados. Eso quiere decir que estoy entrando al estrecho. Mi rumbo es en esta dirección. Por lo tanto, si estoy entrando en el estrecho, la vía correcta en el dispositivo de separación de tráfico sería esta. Si me encontrase aquí, estaría navegando en contradirección. Por lo tanto, la situación correcta sería esta de aquí. Ya solo me queda trasladar la situación a la escala correspondiente. Nos vamos a la latitud, como siempre, compás, tangenteamos con un paralelo e invertimos. Por lo tanto, nuestra latitud sería 35 grados, 55, con 4 minutos norte. Y nuestra longitud sería 5 grados, 35 minutos, 4, oeste. Para situarnos por la profundidad, utilizaremos las líneas que unen puntos de igual sonda. Estas líneas reciben el nombre de beriles o líneas isobáticas. En este ejercicio vamos a calcular cuál será nuestra situación si nos encontramos en la enfilación del faro de cabo trafalgar y el faro de cabo roche y tenemos en ese momento una sonda de 50 metros. Como siempre, trazaremos la enfilación entre cabo trafalgar y cabo roche, es decir, la línea que los une. Y ahora solo nos quedará buscar la línea isobática de los 50 metros. Las líneas isobáticas en la carta vienen marcadas por líneas que unen puntos de igual profundidad y en este caso me tendrá que marcar que es la línea de los 50 metros. Pues vamos a buscar esta línea. Buscando en la carta encontramos que la línea de 50 metros es esta de aquí, por lo tanto, esta será mi situación. Aquí me encuentro en la enfilación entre los faros de cabo trafalgar y cabo roche y además mi sonda es de 50 metros. Ahora ya como siempre, solo me quedará trasladar mi situación a las escalas de la carta. Obtendré que mi latitud en este caso son 36 grados 8 minutos de latitud norte y mi longitud corresponderá a los 5 grados 59 2 minutos o este La demora es el ángulo que forma la línea popa proa del barco con el meridiano del lugar. Normalmente para tomar demoras en un barco utilizaremos un compás de demoras, uno por ejemplo como este. En este caso la demora que nos va a dar será una demora de aguja, por lo tanto, para pintarla en la carta siempre tenemos que pasarla a demora verdadera. En este ejercicio vamos a calcular la situación si tomamos simultáneamente demora de aguja del faro de punta Alcázar, 118 grados y demora de aguja del faro de punta Malabata, 213 grados. El desvío, 1,5 grados y demora de punta Malabata. Hasta ahora todas las líneas de posición que hemos trazado en la carta eran automáticas, ahora nos encontramos con un problema y es que las demoras son de aguja y que por lo tanto una demora de aguja no podremos pintarla en la carta. Entonces el primer paso que debemos hacer es pasar las demoras de aguja a demoras verdaderas y la fórmula es exactamente igual que la de los rumbos. La demora verdadera es igual a la demora de aguja más la corrección total. La corrección total como ya hemos visto es la declinación magnética más el desvío. En vídeos anteriores calculamos la declinación magnética para el 2015 y nos dio un resultado de 1,5 grados o este o lo que es lo mismo negativo más el desvío que en este caso nos dicen que el desvío es 1,5 grados este o lo que sería lo mismo positivo. En este caso la corrección total sería 0, pero solo en este caso ¿por qué? Porque la declinación magnética es 1,5 grados negativo y el desvío es 1,5 grados positivo. Por lo tanto vamos a pasar nuestra demora a demora verdadera. La demora de aguja de punta Alcázar eran 118 grados más, en este caso 0 porque la corrección total es 0, la demora de verdadera serían 118 grados. Vamos ahora a la demora de punta Malabata, exactamente lo mismo. Demora verdadera es igual a demora de aguja más la corrección total. En este caso la demora de aguja de punta Malabata serían 213 grados más la corrección total que en este caso nos ha dado 0. Por lo tanto en este caso determinado la demora verdadera y la demora de aguja coinciden al ser la corrección total 0. Por lo tanto ya tenemos que nuestra demora verdadera de punta Malabata serían 213 grados. Una vez que hemos pasado las demoras de aguja a demoras verdaderas ya podemos pintarlas sobre la carta. Esta sería la del faro de punta Malabata y esta sería la demora del faro de punta Malabata. Las demoras se trazan exactamente igual que los rumbos pero aquí nos encontramos con un problema y es que la situación de salida no la tenemos. Por lo tanto en este caso lo que sí que conocemos es donde está punta Alcázar y punta Alcázar ¿cómo nos ve a nosotros? Pues con la misma demora que nosotros estamos viendo pero con 180 grados de diferencia, es decir, al revés. Ellos nos ven al revés de como nosotros nos estamos. En este caso ¿qué es lo que haríamos? A la demora verdadera de punta Alcázar le sumaríamos 180 grados y esto nos daría la demora opuesta. La demora opuesta en este caso sería de 298 grados. Ahora sí que podemos trazarla ¿por qué? Porque punta Alcázar sí que sabemos dónde está. Por lo tanto nos situaríamos sobre el faro de punta Alcázar siempre con el transportador. ¿De acuerdo? Bien centrado sobre el punto. Nos centraríamos bien con los meridianos y los paralelos y trasladaríamos la demora opuesta como si fuera un rumbo. 2,98. 2,90. 95, 96, 97, 98. Y uniríamos punta Alcázar con la demora. Ahora vamos a trazar la siguiente demora que sería la demora de punta Malabata. En este caso como la demora es mayor de 213, si le sumásemos 180 nos pasaríamos de 360 y habría que restarle otra vez 180 grados. Así que cuando las demoras ya pasan de 180, automáticamente en vez de sumarle 180 lo que haremos será para calcular la demora opuesta restarle 180 grados. Y nos daría que la demora opuesta de punta Malabata es una demora de 33 grados. Nos situamos sobre punta Malabata, como siempre bien centrados, el transportador mirando al norte y marcamos en este caso los 33 grados. Y unimos. Donde corta las dos demoras será nuestra situación verdadera. Ahora si nos colocásemos sobre nuestra situación verdadera, sí que para comprobar que el ejercicio lo hemos hecho bien, nos volvemos a centrar, comprobamos que justamente la demora a punta Alcázar es de 118 grados y la demora a punta Malabata es de 213 grados. Ahora ya solo nos queda, como siempre, trasladar la situación a la escala de la carta. Empezamos por las latitudes. En este caso, nuestra situación será latitud. 35 grados. 51, 52, 53, 54 minutos. Y la longitud será de 5 grados. 31, 53, 54 minutos. 41, 51. O este. Y esta será nuestra situación por dos demoras. la marcación es el ángulo que forma la línea de popa prueba del barco con la visual del objeto como este ángulo es un ángulo relativo que depende del rumbo siempre que escuchemos la palabra marcación tendremos que pasarla a demora siempre es muy importante los ejercicios es que cuando escuchemos la palabra marcación automáticamente no podemos pintar a la carta sino que tendremos que pasarla a demora y la demora que es es igual al rumbo más la marcación normalmente las marcaciones se dan de forma circular de 0 a 360 grados o lo más normal es que sean de 0 a 180 grados la marcación en este caso podrá ser estribor o babor marcaciones a estribor las consideraremos positivas y las marcaciones a babor las consideraremos negativas en este ejercicio vamos a calcular la situación si navegando al rumbo de aguja 26 grados obtenemos simultáneamente marcación del faro de cabo trafalgar 46 grados por babor y marcación del faro de punta de gracia 65 grados por estribor el desvío menos 4 cuando hablamos de marcaciones lo primero que tenemos que saber es que la marcación no se puede pintar directamente en la carta por lo tanto regla de oro es que siempre las marcaciones tenemos que pasarlas a demoras y la fórmula que define esta relación es que la demora verdadera es igual al rumbo verdadero más la marcación así que lo único que tenemos que hacer es simplemente sustituir en la fórmula como necesitamos el rumbo verdadero y en este caso nos han dado el rumbo de aguja lo primero que tenemos que hacer que es como siempre calcular el rumbo verdadero y sabemos que el rumbo verdadero es igual a que al rumbo de aguja más la corrección total como siempre nos falta la corrección total calcularemos la corrección total que sabemos que la corrección total es igual a la declinación magnética más el desvío en este caso como ya hemos hecho en otros vídeos calculamos la declinación magnética para el 2015 y nos dará un resultado de un grado y medio negativo ya que es oeste más el desvío que en este caso el desvío es menos 4 esto hará cuidado con los signos que nuestra corrección total sea de menos 5 grados y medio os recuerdo siempre atentos con los signos una vez que tenemos la corrección total ya podemos calcular el rumbo verdadero nuestro rumbo verdadero sería igual al rumbo de aguja más la corrección total hemos dicho que el rumbo de aguja es 26 grados y la corrección total es menos 5 grados y medio así que entendemos que nuestro rumbo verdadero es de 20 grados y medio ahora ya podemos ir directamente a la fórmula tenemos que la demora verdadera es igual al rumbo verdadero que son 20 grados y medio más la marcación en este caso la marcación es 46 grados por vavor otra vez los signos muy importantes como es por vavor ya dijimos que las marcaciones por vavor son negativas por lo tanto será más menos 46 grados y esto hará que la demora verdadera de cabo trafalgar sea menos 25 grados y medio muy importante no existen demoras negativas cuando hablamos de grados y sexagesimales no existen los negativos ¿por qué nos da negativo? simplemente porque nos hemos pasado de vuelta en sentido antihorario ¿qué es lo que tendremos que hacer? como nos hemos pasado de vuelta en sentido antihorario le sumaremos a la demora 360 grados para desenroscar esa vuelta que hemos dado además en sentido antihorario y nos dará por lo tanto que la demora verdadera de cabo trafalgar es de 334,5 grados esta sería la demora del faro de cabo trafalgar ahora haremos lo mismo con la demora de punta de gracia en este caso aplicaremos la fórmula demora verdadera es igual al rumbo verdadero más la marcación demora verdadera es igual al rumbo verdadero 20 grados y medio más la marcación en este caso la marcación son 65 grados como es por estribor en este caso la marcación será positiva y nos dará que la demora verdadera es de 85 grados coma 5 en este caso la demora de gracia una vez que ya tenemos las demoras habrá que tratarlas como hemos tratado las mismas demoras para pintarlas en la carta tendremos que calcular las demoras opuestas y en este caso como la primera demora es superior a 180 grados lo que haremos será restarle 180 grados por lo tanto la demora opuesta de trafalgar serán 154 grados y en este caso como la demora verdadera de gracia es menor de 180 le sumaremos los 180 para calcular la demora opuesta y la demora opuesta de punta de gracia será de 265 una vez que tenemos las demoras opuestas ya podemos trazarlas en la carta y calcular nuestra situación la primera demora hemos dicho que es de trafalgar buscamos cabo trafalgar como siempre centramos el transportador en cabo trafalgar con el norte hacia arriba y una vez que estamos centrado marcamos la demora opuesta que hemos dicho que eran 154,5 grados marcamos y trazamos la demora de cabo trafalgar y la demora opuesta de punta de gracia hemos dicho que son 265,5 grados exactamente la misma operación colocamos el transportador sobre el faro de punta de gracia lo centramos y marcamos los 265,5 grados como siempre donde cortan las dos líneas es nuestra situación verdadera ya sólo nos queda trasladar la situación a los márgenes de la carta calculamos la latitud y en este caso tenemos una latitud aproximada 36 grados 4,9 minutos norte y una longitud y una longitud de 5 grados cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y ocho minutos coma cinco minutos oeste esta sería nuestra situación acción de la la y y la y la y la